Música Mi ángel con alas negras, mi profeta del vicio Miero en las barricadas, mi ocupa mi esquirú Ni el rey de los suburbios, ni flor del precipicio Ni cantante de orquesta, ni el tilán en español Ni el abajo firmado, ni vendedor de humor Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón Me escondo la pasión, ni la perfumo Ni he quemado mis tablas, ni sé pedir perdón Lo niego todo, aquellos formos y estos todos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida, y la verba la perdida La del santo Begoto, si me cuentas mi vida Lo niego todo El tiburón de hacienda Confisca, ¿dónde tienes? Me ha cerrado la tienda Me ha robado el mes de abril Si es para hacerme daño, sé Lo que me conviene He defraudado a todos Empezando por mí Y soy un libro abierto, ni quien no te imaginas Lloro con las más cursis Películas de amor Me echaron de los pares que usaba de oficina Y una Venus latina Y una Venus latina Me dio la extrema opción Lo niego todo Aquellos formos y estos todos Lo niego todo Incluso la verdad La leyenda del suicida La leyenda del suicida Y la verba la perdida La del santo Begoto Si me cuentas mi vida Lo niego todo Aquellos formos y estos todos Lo niego todo Aquellos formos y estos todos Lo niego todo Lo niego todo Incluso la verdad La leyenda del suicida Y la de la perdida La del santo Begoto Si me cuentas mi vida Lo niego todo La leyenda del suicida La leyenda del suicida La leyenda del suicida